Me siento orgulloso de ser maestro en mi institución porque gracias al trabajo que realizamos con 25 chicos y chicas de grado quinto hasta grado once, hemos podido continuar trabajando con el apoyo de toda la comunidad educativa y con diferentes organizaciones. Nuestros estudiantes han creado unos superhéroes que los ayudan a cuidar la charca. Estos superhéroes tienen unos compromisos y unas habilidades, todas ellas relacionadas a la protección del medio ambiente. Y por eso me muevo, por el derecho fundamental a la educación. Colombia, potencia de la vida.